Hola que tal amigos, estamos festejando hoy su cumpleaños de mi mujer Hoy también que se celebra Día de los Reyes, para todas las reinas y los reyes Mandar saludos para mi hermana Reina Escamilla, que se encuentra allá en Michoacán Y vamos a cantar las mañitas con mi amigo Manuel Porque también son rey Si, rey Y el Pablo Aguirre Ranchero Acabo de bailar unas lavagenias también Y dice así Venimos todos con gusto Y casé a felicitarme El día que naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se voló Levanta el ángel de mañana Mira que ya amaneció Caramelo 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 La luz del día no se voló La luz del día no se voló Caramelo No se voló No se voló O no se voló No se voló No se voló La luz del día no se voló Sección No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.